Asoge y Godoy Cruz le ganaba a Gimnasia de Entre Ríos 1 a 0, esto ocurría a los 37. Allí en Mendoza el Tombino se ponía en ventaja, muy pronto llegó el empate. El centro de Saboredo y el gol de Asoge, algunos reclamaban mano, iban 44. Y el equipo entrerriano llegaba por lo menos a una igualdad que le va a durar poco. A los 45 esta dura infracción de Luciano Hugo González sobre el grandote Miranda y la expulsión que dictamina Carlos Ferreira. Se quedaba con 10 el conjunto entrerriano que acumula 21 partidos sin ganar de visitante. Y sobre la hora con dos minutos adicionados a los 47 centro de Leo Torres y Osvaldo Miranda le da la victoria a Godoy Cruz. 2 a 1 se pone muy bien en la tabla el equipo mendocino. Victoria entonces de Godoy Cruz.